Prácticamente ya estaban del otro lado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué retornaron? No, no, no quieren nada pasar por este lado, entonces vamos a mirar allá si más adelante podemos cruzar. ¿De dónde vienen? De Venezuela. ¿Con quiénes viaja? Con mis hijas y mi esposa. ¿Hace mucho que llegaron? Hoy, llegamos hoy en la mañana. ¿Y cómo es que deciden? ¿Por qué cruzar por Fidelberg? Tengo un compañero que pasó el viernes y logró pasar, entonces vamos a ir. ¿El río? ¿El río? Sí. ¿Aún pon las mallas y las bollas y todo? No, bueno, no están las bollas, entonces logró pasar. Vamos a decir, nosotros intentamos, en nombre de Dios pasamos. ¿Por qué no esperar la cita? Se demora mucho y es complicado cuando, por ejemplo, tú vienes y tú vienes niño para arrendar un sitio, para esperar, es complicado. ¿Ya solicitaste la cita? Sí, ya he solicitado la cita y tenemos ya rato esperando y nada que no sale. ¿Pero no obtienes aún fecha? No. Ah, ok. O sea, lo has intentado a través de la aplicación. ¿Cuánto tiempo tienes buscándola? Como tres semanas. Por lo que nos dice, ustedes están viajando en familia, en grupos, ¿de cuántos más o menos? Cuando, desde que salimos, veníamos como diez personas, grupo y poco a poco, después de acá, quien fue agarrando su rumbo. ¿Se han ido o cómo han viajado? ¿De cuál ha sido su ruta? ¿De dónde llegaron a México primero? Eh, a Viva México. Y poco a poco hemos ido escalando. Monterrey, Saltillo. Tapachula, eh, Puchitán y así, ha sido por estar. ¿Pudieron o les dieron alguna indicación las autoridades de Estados Unidos? No, no, no. Dicen que no pueden pasar, que unos nos dicen que por ahí a aquel lado, otros que por allá arriba. ¿Pero quién les dice eso? Eh, la autoridad de los ciudadanos. Ah, ok. Eso se los dicen ellos. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.